Voy a tomar para olvidar Dicen que el vino es el que cura todo mal Para borrar esa mujer que me ha dejado Y yo hice todo para ti Seguimos en la grabación, ya andamos vestidos Con todo el mariachi que ahorita hay algo De hecho es el mariachi Seguimos dándole con todo, esperemos que va a estar bueno Porque tomando su amigo no se lo permite Porque tomando se ahogan las penas Y ya borracho, todas son buenas Voy a perderme entre falsos amores Y entre botellas No existen heridas Voy a matar este recuerdo Con mi orgullo Y con tequila No existen heridas ¡Gracias! 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 Gracias.